No te desenfoques, Pedro vio a Jesús, se enfocaba en Cristo y en su palabra y él caminaba sobre las olas, se enfocó en las olas, en las grandes tormentas y empezó a hundirse. Yo te pregunto a vos, ¿dónde está tu enfoque? Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.